A ver, tenemos un árbol. Sabemos que el ángulo que forma, si nos ponemos aquí es 30 grados. Y si nos ponemos aquí es 45 grados. Y sabemos que la distancia entre estos dos puntos es 25 metros. ¿Cuánto mide el árbol? ¿Puedo medir el árbol sin acercarme a él? Sí. ¿Cómo? Pues usando la estrategia de la tangente. A esto le voy a llamar X. Y a esto le voy a llamar H. Entonces, si cojo este triángulo pequeño. Tengo que. Esto es 45 grados. Esto es X. Y esto es H. De aquí sale que la tangente de 45 es el cateto opuesto, que es H, partido el cateto contiguo, que es X. Y si cojo el triángulo grande, esto mide H, el ángulo mide 30, y esto mide 25 más X. Entonces, puedo decir que la tangente del ángulo es el cateto opuesto, partido el cateto contiguo. Ahora, con esas dos ecuaciones, hago un sistema. En este tenemos mucha suerte, porque he puesto que el ángulo mide 45. ¿Y qué tiene eso de ventaja? ¿Cuánto es la tangente de 45? Calculo la tangente de 45, que es 1. Y la tangente de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3, partido 3, que es 0,577 aproximadamente. Es lo mismo. De aquí puedo despejar H, pasando X multiplicando, y me queda que H es igual a X. ¿Vale? Y si H es igual a X, de aquí puedo despejar también la H, y me queda que H es igual a 0,577 por 25 más X. Raquel, este es por igualación, que es lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Por igualación, X tiene que ser igual a lo que vale H aquí, que es 0,577 por 25 más X. Multiplico, 0,577 por 25 es 14,43 más 0,577X. Todo lo que tiene X lo paso a la izquierda, me queda X menos 0,577X igual a 14,43. ¿Cuánto es X menos 0,577X? ¿Cuánto es? Aquí es como si sacara factor común y viera un 1. Queda 1 menos 0,577 por X. 1 menos 0,577 es 0,423. Y de aquí sale, X vale 34,11. Y como H es igual que X, la altura del árbol es 34,11. Fácil, 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 Fácil. ¿Qué pasa? ¿Quién llega a tu... Fácil, 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 F